Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Profeco inició procedimientos en contra de 235 establecimientos en centrales de abasto del país por posibles infracciones a la Ley Federal del Consumidor. Las acciones corresponden al Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos 2013. Se realizaron cerca de 873 visitas de monitoreo. Una encuesta realizada por el sitio de internet Trabajando.com entre 2.000 personas reveló que 78% de los mexicanos no se sienten felices en su trabajo. Entre las causas están la inconformidad salarial y el mal clima laboral. Otra causa, la falta de reconocimiento de los patrones. Entre enero y agosto de este año llegaron a México 16 millones de turistas internacionales. Dejaron una derrama económica de más de 9.000 millones de dólares. La Secretaría de Turismo reportó que esta cifra supera en 0.8% el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el Inegi, en los últimos años las tiendas de conveniencia han registrado un crecimiento de dos dígitos. En todo el país hay alrededor de 23.671 comercios al por menor y han registrado un quinto año consecutivo de desarrollo. PIB Financiero Cuando estudie o lea, utilice luces cercanas y elimine las indirectas. Estas suponen un mayor consumo al tener que ser de mayor potencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.